qué pasó muchachos estamos en el turno 36 me sigue persiguiendo este compa lo siento no puedo la verdad no puedo contraer necesito huir y a ver me la puedo jugar ahora sí allá dejar aquí la única manera de que aquí me podían robar es que aquí que aquí hubiera un gato asqueroso y entonces viniera 1 2 3 o aquí 1 2 3 o aquí sé que por aquí hubiera alguna unidad scout de alguna otra civilización no me la voy a jugar porque me podría lamentar el resto de mi partida y me podría lamentar el resto de la partida por haberme ahorrado un turno más no nos la vamos a jugar y bueno pues prácticamente no hay mucho que hacer ya en un turno más tenemos la posibilidad de construir mis remes y en tres turnos tenemos el comercio foráneo entonces sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno